¡Vamos, vamos, 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 vamos! Eran esos partidos que tenías dos o tres oportunidades, no iba a haber a lo mejor muchas más, por cómo estaba cerrado el rival, por lo que buscaba el rival, y porque ustedes sabían que en algún momento esa tenía que llegar. Sí, sin duda que sí, pero la clave fue durante el primer tiempo, en los primeros minutos del segundo, mantener el cero. Después, bueno, nos convirtieron y tuvimos que salir un poco a buscar un gol que nos diera un poco de tranquilidad y por suerte se pudo lograr. Bueno, te vas como la figura del partido, por ese gol, por esa victoria, que viaja a Montevideo, que venga lo que venga. Sí, obvio, muchas gracias por el convencimiento, y bueno, quería mandar un saludo a mi familia, a la gente de toda la hinchada nacional y al pelón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.